Es posible con base en una poligonal abierta o cerrada localizar desde sus vértices los detalles necesarios para poder representar el terreno en un plano escala, empleando para ello la brújula de la toma de direcciones y el calibre en la determinación de distancias. Para esto se debe realizar el siguiente procedimiento. Reconocimiento del terreno. Se analiza la conformación del terreno para planear convenientemente la toma de medidas. Ubicación de las estaciones y detalles. Las estaciones son los puntos o vértices de la poligonal utilizada, en los que se apoya la brújula y desde los cuales se localizarán los detalles que se van a llevar al plano. Estas deben tener visual entre sí. Los detalles son los puntos que deseamos levantar. Para este ejemplo son los vértices de la casa y el lindero de la finca. Inicio del levantamiento. Se coloca la brújula sobre el tamanuá u otro soporte que de nivel horizontal, de tal forma que facilite la lectura. Con la ayuda de la mira incorporada en la brújula, enfocamos el detalle o estación que nos interesa. Leemos en la brújula el valor del azimut y este dato lo anotamos en la cartera en el renglón correspondiente a la línea que estamos midiendo. Tenga en cuenta que el azimut adelante es la lectura que hacemos con la brújula cuando apuntamos desde la estación hacia la estación siguiente o detalle y que el azimut atrás es la lectura cuando enfocamos la brújula a la estación anterior. Luego de registrar los azimuts, medimos a pasos la distancia correspondiente al detalle o estación y lo anotamos en dichas unidades. Registro de datos. Una vez localizados los detalles y estaciones adyacentes de la estación respectiva, anotamos cuidadosamente todos los datos tomados. Pasamos a la siguiente estación teniendo cuidado de hacer el recorrido en sentido contrario a las agujas del reloj. Recuerde que las estaciones se nombran con letras mayúsculas y los detalles con números sucesivos de tal manera que en un mismo trabajo no se repita ninguno. Así, cuando decimos la línea AB significa que es la unión de dos estaciones de la poligonal y cuando decimos la línea A1 nos referimos a la línea que va de la estación A al detalle 1. De igual manera, cuando decimos línea 2, 4 nos estamos refiriendo a la línea que une los puntos 2 y 4. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!